Freddy Morales es nuestro corresponsal, está con nosotros desde La Paz y con Freddy vamos a hablar. Freddy, en Pando ya está completado el 100% de los resultados, bueno, falta poco para que eso suceda, pero nosotros hemos dejado en claro aquí, Freddy, que faltan dos centros de votación allí en Cochabamba y sería interesante saber, si tienes ese dato, en promedio, cuántos votos aportarían esos dos centros de votación. Adelante compañero. Hola, Abraham, buenas tardes. Los dos centros de votación que suman 35 mesas en total suman a su vez aproximadamente 5.000 votantes y estas 5.000 personas van a cumplir con su función, con el deber de emitir su voto el próximo 6 de marzo. De modo que si las sumas nacionales se pusieran muy estrechas, se llegaría a la situación de esperar el 6 de marzo para que esos 5.000 votos diriman. Y hay un estrés, Abraham, que va en franco incremento en el país, debido precisamente a lo que ha señalado y subrayado. Pues esta brecha entre el sí y el no cada vez se acorta más y eso está provocando un estrés adicional al que ya había, unos nervios adicionales a los que ya estaban imperando desde la noche del domingo cuando empezaron a conocerse los resultados en boca de urna y la oposición empezó a cantar victoria en tanto que el gobierno convocó a la serenidad y dijo que habría que esperar el resultado del conteo de los votos del área rural y del exterior. Eso es precisamente lo que está pasando. Ayer se produjo un incidente en el lugar donde se realiza el recuento en la ciudad de La Paz. No ha pasado a mayores ese incidente, pero sin embargo ha dado lugar a que la oposición que viene denunciando fraude desde antes de que los ciudadanos emitan su voto y ahora lo está haciendo con mayor frecuencia, ha dado lugar también a que el vicepresidente advierta de que hay un interés de boicotear la llegada a los centros de votación de los votos de los campesinos e indígenas. Hemos podido estar en varios lugares donde se está realizando el cómputo. Hemos averiguado y por lo menos en el Departamento de La Paz no existen problemas. El vicepresidente ha advertido, sin embargo, que esto está ocurriendo en el Departamento de Cochabamba. De modo que esta es la situación, pese a este estrés que cada vez se eleva más por este acortamiento de la brecha entre las dos opciones, pese a esta situación, Abraham, debemos indicar que la situación general en Bolivia, incluso en los centros donde se realiza el recuento de votos, es de absoluta normalidad, pero además de total transparencia. Finalmente, para aumentarle leña al juego, como se dice en Bolivia, en las últimas horas el Tribunal Supremo Electoral ha advertido que sus páginas de Internet, donde cada segundo, cada minuto, son alimentadas por una nueva acta que se conoce y que va actualizando, de manera constante los resultados, ha advertido que el sistema informático ha entrado en una situación de inestabilidad, por lo que ha pedido a la población que cada 30 minutos el Tribunal Supremo Electoral dará un informe, un parte oficial de la evolución del recuento de votos. Esa es la situación en Bolivia, Abraham. Ahí estamos atentos también de ese tema, entonces, Freddy Morales, gracias por eso.